¿Eres empleado por cuenta propia? ¿Estás pagando demasiado en impuestos? Escucha este video, pon atención y pagarás menos. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Planeando reducir el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Debido a que las siguientes ideas reducen los ingresos de trabajo por cuenta propia de un propietario único o alguien que tenga una compañía de responsabilidad limitada, una LLC, también reducirán el impuesto adicional del 0.9% del Medicare si es aplicado. Alquilar bienes raíces al cónyuge del propietario único. Si un negocio en el anexo C paga una renta al Fair Market Value, al valor justo del mercado, al cónyuge del propietario, los ingresos por trabajo por cuenta propia del propietario del negocio se reducen por el alquiler pagado. Aunque el cónyuge reconocerá el ingreso de alquiler en el anexo E, los ingresos por el alquiler de bienes raíces no están sujetos al impuesto al empleo por cuenta propia. Por lo tanto, el impuesto sobre la renta de la pareja no cambia. La deducción del alquiler del anexo C compensará el ingreso en el anexo E, pero se reduce el impuesto sobre el empleo por cuenta propia, 15.3%. Si la propiedad es un bien separado del cónyuge, se puede reducir 100% del alquiler en el anexo C del propietario único, con la correspondiente cantidad reportada en el anexo E como ingreso por alquiler. Sin embargo, si la propiedad es de propiedad conjunta o comunitaria, solo se puede deducir la mitad del alquiler en el anexo C, ya que la otra mitad de la propiedad es de propiedad del cónyuge del propietario. El alquiler pagado por la parte de la propiedad que pertenece al propietario no se puede deducir en el anexo C. Hay que tener esta precaución para asegurar que un acuerdo de alquiler entre cónyuges sea respetado. El acuerdo deberá ser estructurado adecuadamente con el título a nombre de los cónyuges. Cualquier deuda a nombre de los mismos cónyuges, un contrato de arrendamiento escrito ejecutado a una tasa de alquiler justa en el formulario 1099 misceláneos emitido para el alquiler y una cuenta de cheques de alquiler separada mantenida. Además, cualquier ingreso por alquiler recibido por el cónyuge no debe fluir inmediatamente de regreso al negocio por cuenta propia, ya que esto podría afectar los esfuerzos de separar el alquiler del negocio por cuenta propia. En el pasado, emplear a un cónyuge del propietario único y pagar las primas del seguro de salud de ese cónyuge o cubrir a ese cónyuge bajo un plan de reembolso médico o ambos podría trasladar deducciones por los gastos médicos de la familia al anexo C del propietario único. Debido a los cambios de la ley bajo cuidado accesible, esta estrategia ya no funciona a menos que el cónyuge sea el único empleado. Sección del IRSC 9831 O el plan sea un arreglo de reembolso de salud para pequeños empleadores calificados. Sincronización de ingresos para minimizar el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia La porción de seguridad social del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia se evalúa sobre los ingresos, el ingreso por cuenta propia y salarios, hasta un límite de $168,600 para este 2024. Los ingresos ganados por encima del límite no están sujetos al impuesto por la seguridad social. Al sincronizar los ingresos para caer en un año fiscal donde ya se haya alcanzado el límite de ganancias puede ahorrar al contribuyente la porción de seguridad social del impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. No olvides suscribirte a este canal para que puedas seguir planificando y aprendiendo cómo declarar impuestos en Estados Unidos. Estas estrategias tributarias te sirven a ti como preparador de impuestos para que puedas implementar a tus clientes o como el contribuyente para implementarse a sí mismo cuando está pagando de más el impuesto en los Estados Unidos. Muchas gracias.